Se escucha bien cabrón el eco porque si uno tiene que estar bien chula para su público Hola mis amores, ¿cómo están? Muy bueno, les voy a leer la segunda cartita Darks Que habla de bisexualidad De todas las cartitas que me mandaron elegí esta Es un poquitín confusa Pero imprimen muchos de los entidades de esos bicicletillos que andan pedaleando por todo el mundo Y como ya saben, la carta me la pidieron sordeada y así Hola Elvira, espero que estés muy bien Me han gustado muchísimo todos tus videos Es más, me gustan más que los videos de secar sosbrianos Pero no le vayas a decir nada, es bien liosa Y bueno, pues te cuento mi caso Elvira Hace unos años yo salía con muchachas así Con chichis por rondosas, grandotas así, bien buenonas Y pues, ¿qué crees Elvira? ¿Y qué crees? ¿Que me entró la curiosidad? Y se me antojaron probar los placeres de un hombre Y pues bueno, en aquel entonces yo tenía a mi vieja Y así, de repente apareció Era un muchacho que estaba bien apegado a mí Y la verdad es que me la pasaba muy bien con él Hasta el momento en el que estuvimos juntos Haciendo el amor Salimos un tiempo y él tenía a su novia y yo tenía a la mía ¡Ay no! Y de pronto, todo lo bonito se acabó Él huyó a otro país Y yo pues me quedé aquí con mi novia Pero no me hacía feliz Elvira Y aunque la tenía al lado, pues no me satisfacía Como que le perdí sabor a la papaya Entonces por eso Elvira, empecé a salir con muchachos Y como que me llenaban un poquito más Y después de que empecé a salir con muchachos Tengo un novio que me quiere mucho Pero sabes Elvira, yo no quiero salir del closet ¡Chapacita! No, mi hermanito, mándamelo a mí ¡No! ¡Pero sigo grabando el bebé! ¡Ay no me dejan grabar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh sí! Y el palocheo ahorita está en que las nenas ya no me satisfacen del todo Elvira Incluso alguna vez tuve la fantasía de vivir en una casa con un hombre y una mujer ¡Ay niña! ¡Ay qué paquetón! Se me está granulando Se me está granulando Pero como te digo, estoy saliendo con este muchacho y no quiero salir del closet Porque Elvira, tengo miedo a quemarme y a no poder salir con muchachos Y me olvida en qué clasificación de bicicletito caigo Y porque siento esta necesidad de tener dos parejas al mismo tiempo Eso a veces no me parece normal Pero es mi felicidad la que está por encima de los demás, ¿no? A ver, ¿eso quieres que te diga corazón? Por supuesto que entras claramente en un tipo de bisexualidad Se llama bisexualidad simultánea Mira bebé, la sexualidad simultánea no es necesariamente la más común Tienes esa necesidad de tener tanto a un hombre como a una mujer cerca de tu vida Pero sabes, para conseguirlo tienes la opción de recurrir a tus fantasías Si ya le estás dando duro y frecuente al muchachón Puedes siempre recurrir a esos elementos fantásticos que suceden dentro de tu cabecita Te la chaqueteas pensando en panocha y ya Otra opción para ti es el poliamor Puedes buscar este tipo de relaciones que te digo para informarte Y aprender otro tipo de experiencias de cómo llevar tu bisexualidad La salida del closet y las presiones sociales son cosas súper típicas, amiga Si bien crees que este es el amor para toda tu vida Y crees que de verdad le puedes ser fiel Pues pératela y preséntalo como lo que es Tu vato El que te reviente el nuevo globo todas las mañanas ¡Ay, qué rico! Ahora sí, la felicidad es una prioridad Pero no encima de lo que sea Créeme que no es nada justo que seas feliz A costa de la infelicidad de alguien más Entonces si quieres mi consejo No te hagas pendejo Y no lo hagas pendejo a él, hija Que si bien estás en el closet Es por culo y por miedoso ¿Qué más quieres que te diga, bebé? Mira, es más Ven, acerca tu colita aquí A la pantalla Ven, bebé Te voy a dar un besito bien Y pues bueno, mis amores Es todo por hoy Espero que les haya gustado Los chingos de este video No olviden compartirlo con todas las cotillas que tienen en el Facebook Ah, y también con las bicicletas Y los heterosexuales turbios Y esas linchas cloceteras Y con todos, todos, todos los amiguitos No olviden dejar todas sus cartitas y anécdotas Más darks Llenas de violencia, amor y romance En mi página de Facebook Que está aquí abajo En la caja de descripción Yo les mando un besito bien darks a todos Nos vemos Hasta la próxima semana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!